para buscar otros temas aquí colocas el tema seguido de mate 316 sin dejar espacio un físico culturista tomaba tres tipos de vitaminas en pastilla para mantener su musculatura dice del tipo x una pastilla cada seis horas o sea del tipo x una pastilla en seis horas que más dice del tipo y dos pastillas o sea del tipo y dos pastillas y acá ocho horas que más del tipo z tres pastillas dice del tipo z tres pastillas cada nueve horas si en total tomó 330 pastillas y empezó tomando de los tres tipos a la vez durante cuántas horas como mínimo tomó las pastillas esta palabrita mínimo nos dice allá puedes utilizar el mínimo como un múltiplo porque múltiplo porque las horas en las que va a tomar se van a ir repitiendo termina a unas horas comienzan las otras y comienzan las otras por eso múltiplo y mínimo porque el problema por acá lo dice acá en el problema dice empezó tomando de los tres tipos o sea apenas empezó tomó acá del x uno después tomó dos del y y luego tomó tres del z que hasta iban seis o sea se tomó seis pastillas al comienzo se acuerdan al principio que les dije que las horas van a ir repitiéndose verdad bien entonces a las horas vamos a hallarles un mínimo como un múltiplo entonces colocamos acá el seis el ocho y el nueve como era su mínimo como un múltiplo si hay números con mitad sacamos la mitad verdad mitad de seis es tres de ocho cuatro nueve no tiene seguimos con la mitad porque el cuatro todavía tiene mitad tres no tiene nueve no tiene y seguimos con la mitad tres no tiene la mitad de dos es uno y nueve no tiene ahora que sigue tercia tercia de tres es uno tercia de nueve tres y uno ya quedó como uno otra vez tercia uno uno tercia de tres y listo de acá mínimo como un múltiplo se obtiene multiplicando todo esto o sea dos por dos por dos por tres por tres que sería igual a setenta y dos o sea setenta y dos horas veamos entonces en setenta y dos horas cuántas pastillas toma a ver del tipo x toma una pastilla cada seis horas entonces en setenta y dos horas cuántas serán seis por cuánto me da setenta y dos por doce verdad entonces doce doce pastillas le voy a poner doce p doce pastillas del tipo x ahora del y del y cuántas a ver acá hay ocho horas acá hay setenta y dos ocho por cuánto me da setenta y dos por nueve entonces acá dos por nueve dieciocho dieciocho pastillas del tipo y en setenta y dos horas ahora del z muy similar acá nueve horas acá setenta y dos nueve por ocho verdad así que tres por ocho veinticuatro veinticuatro pastillas entonces con esto sacamos en setenta y dos horas y acá sumamos las pastillas doce más dieciocho más veinticuatro será cincuenta y cuatro pastillas acá le colocamos cincuenta y cuatro pastillas en setenta y dos horas cincuenta y cuatro pastillas que significa ver acá vamos a colocar esas setenta y dos horas que se le asigna cincuenta y cuatro pastillas solamente cincuenta y cuatro vamos a colocar ya sabemos que son pastillas dice en total tomó tren trescientas treinta pastillas verdad durante cuántas horas como mínimo ya las horas no sabemos y acá cuántas pastillas dice que tomó trescientas treinta verdad pero a estas trescientos treinta tengo que restarle este seis porque acuérdese que al principio dice empezó tomando o sea las tomó sin que pase nada de tiempo verdad así que al trescientos treinta le tenemos que restar este seis y sale trescientos veinticuatro que se falta por tomar ya está ahora aplicamos la regla de tres simple en aspa verdad o sea trescientos veinticuatro primero vamos a multiplicar por setenta y dos y resulta este número y ahora multiplicamos cinco por bueno x por cincuenta y cuatro que sería cincuenta y cuatro x cincuenta y cuatro se va a dividir al otro lado y acá va a salir cuatrocientos treinta y dos y listo entonces estas trescientas veinticuatro pastillas en total se las va a tomar en en cuanto en cuatrocientos treinta y dos que horas porque estaba debajo de horas y listo respuesta final cuatrocientos treinta y dos